Buenos días, jóvenes. Hoy jueves 24 de septiembre daremos inicio a nuestra clase de tecnología de tercer grado. Y como recordarán, la clase anterior vimos algunas innovaciones técnicas y su gran impacto en la población. ¿Recuerdan? Y también logramos ver el primer capítulo de las fuentes de información. Como les había comentado, para innovar un objeto técnico, innovar algún aparato electrónico como el que les enseñé, como el teléfono o cualquier otro tipo, se requiere de buscar información acerca de lo que queremos innovar. Si por ejemplo, quiero innovar estos lentes, agregarle una luz capa que me permita ver áreas oscuras, pues tengo que buscar. ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿Cómo puede hacer que un LED logre encender? ¿Qué aparatito me hace apagarlo y encenderlo? ¿Qué tipo de energía? ¿Qué tipo de fuentes de cables? Todo eso, ¿qué apagador? Bien. Entonces, esa es información. Tenemos que buscarla en fuentes. Y una fuente de información es diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Bien, chicos. Aquí, permítanme enseñarles algunos fuentes de información que tengo aquí. Bien. Aquí tengo una enciclopedia. Una enciclopedia donde viene mucha información de varias materias, de electrónica, de ciencias, de artes. Esta es una enciclopedia. Ok. Y tenemos libros. También podemos sacar. Esta es una fuente de información. Libro de electrónica. ¿Sí? Y también tenemos este, también este, como catálogos, enciclopedias de, de este, de cualquier artículo que queramos ver. Por ejemplo, este es de belleza. ¿Sí? Este es que podemos sacar información si queremos hacer un proyecto. Vamos a hacer un proyecto de belleza. ¿Sí? Algunos artículos de, también de belleza, de barbería. ¿Sí? Estos son los, este, aquí, donde podemos aquí ampliar nuestros conocimientos. Nuestros, este, lo que queremos innovar. También son las tesis. Esta es una tesis de, de, de mi hijo arquitecto. Y también vamos a, a este, a buscar información que queramos para innovar. Bien, chicos. Déjenme compartirles un video para que quede un poquito más entendible qué es, este, lo que queremos innovar. ¿Vale? Permítanme. Ok. Ok. Bien. Aquí está. Bien. Saludos a todos. Espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga, Rocío Carreón. El día de hoy te hablaré sobre las fuentes de información. Así que pon mucha atención. Una fuente de información se refiere a un libro, artículo, página de internet, video, entre otros que consultamos para buscar información de un tema que nos interese. A continuación, te hablaré de los diferentes tipos de fuentes de información. Perdón, chicos. Voy a que cargue. Perdón. Los diferentes tipos de fuentes de información. Primarias. Proporciona datos de primera mano. Un tipo muy importante de fuentes primarias son los artículos científicos. Ejemplos. Artículos científicos, libros, tesis, patentes, trabajos de conferencias, películas, opinión de expertos, publicaciones oficiales y sitios web. Secundarias. Consisten en resúmenes y listados de referencias publicadas sobre un tema. Ejemplos. Bibliografías, sitios web, enciclopedias, índices, base de datos, censos, anuarios y diccionarios. Terciarias. Son documentos que reúnen nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas. Ejemplos. Bibliografía de bibliografías. Guía de obras de referencia. Guía. Elegir fuentes de información requiere por parte del investigador apertura, observación y análisis. Una fuente de información es confiable en la medida en que logramos relacionar de manera científica su utilidad con nuestra meta de investigación. Déjamelo. Bien, chicos. Acabamos de ver algunos ejemplos de fuentes de información. Sí. Y lo que mencionaba de las fuentes de información terciarias, que también pueden ser electrónicas, que pueden ser fuentes de información que encontramos en nuestros aparatos electrónicos. Por ejemplo, libros electrónicos, revistas electrónicas, internet. Esas van a pertenecer a la clasificación de fuentes de información terciarias o electrónicas. Bien, chicos. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Bien. Aquí ya lo tengo. Déjenme checar. Bien. Aquí tenemos una lista. La actividad de hoy, jueves, 24 de septiembre. Aquí tenemos una lista con 15 fuentes de información. ¿Sí? Una patente. Aquí está la patente. Si se recuerdan, la patente también la mencionó la maestra. ¿Dónde va patente? En primarias, secundarias o terciarias. Publicaciones de periódico en línea. ¿Dónde va? Acuérdense que les dije que cuando era en línea o internet o libros electrónicos, iban en terciarias. ¿Sale? Bien. Tesis profesional. ¿Dónde iba tesis? También hablo de tesis. Internet. ¿Dónde iba internet? ¿Sí? Reporte de investigación. ¿Dónde iba reporte de investigación? La radio y televisión. Resúmenes. Encuestas. Libros electrónicos. Ponencias de un congreso. Revistas y periódicos. Artículo científico. Revistas electrónicas. Diccionarios y enciclopedias. Ok, chicos. Estas 15 palabritas, esas 15 fuentes de información, me las van a poner en estos cuadros. ¿Cuáles son primarias, cuáles son secundarias y cuáles son terciarias? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si es preferible, pueden volver a ver el video para aclarar dónde va esa fuente de información. ¿Sale, chicos? Que se encuentren bien. Cuídense mucho y nos vemos en el video de una tarde para checar la información. ¿Sale? Saludos.